La buena energía, que va contigo Buena energía, que te ayuda a crecer Afinia Afinia, la buena energía va contigo La imagen, son los videos recopilados por la policía metropolitana de Cartagena De seguimiento contra dos de los presuntos participantes en el homicidio de un comerciante y su hija En el sur de Cartagena David José Angulo Vargas, de 48 años de edad Y Néstor David Vélez, de 36 años Habrían, según la policía, intervenido uno como marcador y el otro Como el receptor y encubridor del arma con el cual se le disparó En contra de la humanidad del comerciante y de una de sus hijas En hechos que ocurrieron hace dos semanas en el corralito de piedra Y que generaron el repudio de los habitantes de esta ciudad El operativo lo desarrolló la policía metropolitana de Barranquilla en varios centros comerciales de esta ciudad Anticipándose a la temporada decembrina que se avecina En esta época de festividades decembrinas La policía metropolitana de Barranquilla dispuso de un importante acompañamiento a centros comerciales y sus alrededores Con el único fin de acompañar y fortalecer la seguridad de todos los ciudadanos de Barranquilla y su área metropolitana La cifra la suministró el gobernador del departamento de Bolívar, Vicente Bledescaf Sobre el número de familias damnificadas en este departamento como consecuencia de la hora invernal Alrededor de 42.000 familias se encuentran damnificadas Tenemos algo así cercano a las 75.000 personas damnificadas en todo el departamento Y tenemos 24.000 estudiantes que también hoy se les imposibilita ir a las escuelas Estamos haciendo un gran esfuerzo articulando no solo con los alcaldes municipales Sino que invitamos a que el gobierno nacional nos acompañe en esta cruzada Que todos los años se agrava aún más la situación que vive el departamento de Bolívar Sobre todo el que nuestros pueblos son anfibios Nuestros pueblos están construidos en la margen de los dos ríos principales El río Cauca y el río Magdalena Encontexto.com El hecho Una persona resultó lesionada después del desprendimiento de escombros de un balcón En una vivienda antigua ubicada en el cordón amurallado de Cartagena Profesionales de la salud debieron hacer presencia en el sitio para auxiliar al herido Estabilizarlo y trasladarlo posteriormente hasta un centro asistencial cercano Encontexto.com El dato Es el concepto favorable que emitió en las últimas horas la Contraloría General de Medellín Sobre una auditoría financiera y de gestión que se le realizó a Afinia correspondiente al periodo 2021 En el primer año de gestión de Afinia en la Costa Caribe Fue positivo según la Contraloría Y la calificación tuvo en cuenta un 81% de desarrollo en el plan de mejoramiento De la calidad de vida de cerca de 6 millones de habitantes Que hacen parte de 134 municipios en los cuales intervino Afinia Para mejorar la calidad en el suministro de la energía en la Costa Caribe colombiana Haz tu pago en www.surtigas.com.co O en los siguientes puntos de recaudo Encontexto.com